¿Qué hay debajo del suelo en el que estamos parados? Sin lugar a dudas un mundo misterioso y oscuro, descansa debajo de nosotros. El mito, el arte y la religión nos han ayudado evidentemente a saber cómo son esos seres que pueblan debajo de nosotros. Para los griegos, por ejemplo, ese mundo subterráneo se conoce como el Hades. El reino de lo invisible y de los muertos. Hablemos entonces del relato del Hades. ¿Qué es el Hades? Si nos situamos en Homero, en la Ilíada, el Hades es básicamente un lugar invisible. La palabra griega Hades es una palabra compuesta de A, que en griego significa sin, yidis, que significa ver. Entonces significa lo que no se ve o lo invisible. Padre Carlos Mario, ¿qué es el infierno para el catolicismo? Desde la escritura nosotros entendemos en primera instancia en el Antiguo Testamento que el infierno es una realidad para todo hombre. En cuanto que el Sheol, como lo llaman en hebreo, es la tumba, es el lugar a donde van todos los muertos. El volver precisamente a la tierra como aquel mandato que Dios dio al principio en el libro del Génesis al hombre, de que venía de la tierra y a la tierra tenía que volver. En 1999 el Papa Juan Pablo II cambió un poco esa imagen que teníamos del infierno, diciendo que más que un lugar al que llegábamos cuando moríamos en pecado, era la situación en la que se encontraba aquel hombre que renunciaba libre y definitivamente a Dios. Juan Pablo II al hablar de esta situación dice, el infierno es la ausencia absoluta de Dios en el hombre que lo ha rechazado. Cuando en la Ilíada los guerreros morían, simplemente se dice que el alma era arrojada o salía propulsada hacia abajo, hacia lo invisible. ¿Cuándo empiezan a aparecer como esos personajes que ya nos muestran el Hades como una especie de modo? Sí, hay una topografía, una geografía del Hades y se narra como el héroe puede descender al Hades. Al Cancerbero lo conocemos, por ejemplo, porque Orfeo lo calma con su música cuando va a entrar al Hades, por su amada Eurydice, el Cancerbero al ser un perro tiene ciertas debilidades, pero tiene como misión no dejar que las almas salgan ni que lo vivo entre. Solo cuando morimos llega Thanatos con la antorcha apagada mirando abajo y le entrega el alma que se exhala por última vez a Hermes. Hermes conduce las almas, las entra, pasa al Cancerbero que lo deja pasar, porque a Hermes sí lo deja pasar, y te lleva hasta la orilla del primer río, que es el río Aqueronte. Era una de las posibles entradas al inframundo, a lo invisible. ¿Y les ponían como unas monedas en los ojos? O en los ojos, o debajo de la lengua, o en los puños. El campo de los asfodelos es lo primero que usted ve y ya se da cuenta, estoy muerto. O sea, cuando usted ve esa flor, que es una flor que no, que florece sin luz y que florece en la plena oscuridad, usted dice, ya he muerto, es decir, es la conciencia de la muerte. ¿Cómo cambiar un poco, modificar esa idea y que la gente entienda, que el católico, que el cristiano entienda que es un asunto interno del hombre y que Dios es un Dios amoroso que no nos va a poner cuando nos juramos a sufrir en un lugar, en una paila llena de fuegos? Es necesario, además de afirmar que sí hay pecado, que sí hay maldad, también que hay salvación, que hay bienestar. Y yo creo que esa es la mejor manera de cambiar ese concepto. El problema está en cuando se le da tanta fuerza a la figura, olvidando precisamente el contenido. Evidentemente, todos estos pensamientos han sido acompañados por el arte. La escritura, la pintura, la literatura, el teatro y el cine nos han ayudado a poblar con nuestra imaginación aquel mundo que vive debajo de nosotros. Y sin embargo, uno sigue caminando todos los días tranquilo, imaginando sin querer imaginar muy bien qué hay debajo de nuestros pies y al final de nuestros días.